bienvenidos a un nuevo vídeo y les vamos a mostrar el mecanismo que usa Brian surtiendo de agua a todos los camaradas a todo el batallón buscatlán qué onda que anda haciendo vendiendo bolis no quiere una si damos una vía como andamos aquí y ahí a tejeringo el naco ya no le vas a dar agua no ya tiene dice ya tiene que tener una coca colita y usted prima ya más más y hacer de mí que el ofreciste corriendo ahí tiene dice va a mire cómo se refresca el chofer sí también le dejaste aquí andamos niño va